el lambo este es más moderno mira cómo suena escucha escucha otro día más acá en el circuito de navarra y hoy toca fórmula gt los tres símbolos más poderosos a ver si vamos a tener suerte y vamos a ver algún ferrari algún lamborghini y un porsche y acá tenemos los precios si queremos manejar una ferrari 458 con 575 caballos una vuelta 109 pavos dos vueltas 200 euros que locura está por salir a la pista la ferrari para mí es la más bonita para mí que crees que te diga esta es la mejor de una la ferrari ni porsche y fórmula 1 qué pedazo de coche tremendo tremendo para mí esto es una locura de coche ahí tenemos el lambo el porsche que viene por detrás y la fórmula 1 espectacular son coches súper deportivos mira lo que es eso 1 2 y 3 ahí lo tenemos el lambo el porsche y por último la fórmula 1 y de este lado tenemos el otro trozo del circuito como suena eso terrible de caña a meterle caña que se sienta esos 500 caballos el lamborghini de locura lo vamos a ver un poquito más de cerca mira lo que es eso dios y acá tenemos la fórmula 1 la que maneja schumacher y ahí tenemos el porsche el porsche mira cómo suena eso yo una ferrari pero sin dudar la mejor opción mira lo que es eso no 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 tremendo esto sí que es estilo puro y duro guau qué locura lamborghini el color típico del toro ahí se va la naranja ahí tenemos el porsche el porsche amarillo qué bonito el color me encanta ahí se está sentando el muchacho parece que tienen que usar casco dentro del coche ahí sale el porsche qué bonito qué bonito dale caña dale caña con una vuelta me parece muy poco ahí viene dos ferraris hermosa con la santa dorada ahí pasa el lambo como suena eso una fórmula una de verdad se armó carrera uy ahí apareció un naranjito escucha escucha eso dios para mí el amarillo es un color precioso súper deportivo si hay que elegir entre el porsche y la fórmula 1 sin ninguna duda el porsche pero si me toca una ferrari lo mejor estamos la parte de arriba y por primera vez voy a usar este ascensor tocamos que te puedo decir del ascensor es muy pequeño y está oscuro ahora vamos a cruzar para el otro lado recién estábamos en esa parte de arriba y ahora nos cruzamos al frente y ahí están todas las bellezas está por empezar la carrera de mini motos ahí está la honda la 150 que bonita que es y arrancaron a tocar rodillas a tope pedazo de camioneta de mercedes bueno llegamos al final y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch Gracias por ver el video.